Nuestra, solo en Dios está segura mi alma, aunque desmayare, Él me levantará. Yo hablé acerca de las pruebas difíciles que nosotros vivimos, porque todas tenemos unas pruebas que nos llegan, más cuando estamos solas con nuestros hijos y no sabemos qué hacer. Y a veces ya hay momentos en los cuales nos sentimos que no tenemos ni la familia con nosotros. Porque a mí me ha pasado alguna vez, y no es porque mi familia no me quiera ni me apoye, sino que de tan fuertes que son las pruebas, que creo que cuando yo quiero hablar con alguien, a veces ni mi familia tiene ese tiempo para ponerme atención. Y yo he entendido que en esos momentos solamente Dios, a Él es que tenemos que correr. Porque encontramos a veces en los trabajos, o en esos momentos solos, hay momentos donde estamos solas que se nos presentan muchas cosas que aparentemente son buenas, pero no son buenas. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo de enrollarnos. Porque puede venir otra persona y nos diga cosas, y nosotros como queremos sentirnos bien, aprovechamos. Pero no es la buena idea. Nosotros tenemos que correr a los brazos de Dios, aunque aparentemente a veces sentamos que ni Dios nos escucha, porque llegan esos momentos que sentimos que ni Dios está al lado de nosotros. Pero en realidad, realmente, Dios está al lado de nosotros, y en esos momentos es cuando Dios más está con nosotros. Y yo hablo por mí misma, como yo pongo los mensajes, es por lo que yo vivo, por lo que yo vivo. Yo creo que cada uno de nosotros vivimos cosas fuertes, yo he vivido cosas fuertes, y en esos momentos me he levantado, porque, y si estoy aquí, es porque los voy a ayudar. Si he salido, he tenido muchas luchas con mis hijos, algunas son personales y cosas fuertes con, más con mis hijos grandes, pero hasta aquí, yo creo que todas esas pruebas que han pasado en mi vida han sido con propósito. Todo, todo lo que yo he vivido es porque Dios ha tenido un propósito con mi vida, y no es porque Dios quiere que yo viva así, sino simplemente Él está capacitándome para nuevos niveles. Y a veces dice uno, pero por qué a mí, por qué hay otras mujeres que son más, que parecen que son felices, tienen su pareja y todo, y por qué yo estoy conmigo sola, y con tantas luchas, y uno se le vienen todas esas cosas a la mente, y uno cree que no puede, pero sí podemos. Con Dios todo se puede. Y yo les digo esto por experiencia, porque han llegado momentos en mi vida que yo digo, como difícil, ¿cómo decimos tirar la toalla? Porque son fuertes, pero a veces Dios me ha hecho ver y entender que si me está cruzando por ahí, Él ha permitido que me cruce por ahí, pero Él no me ha dejado. Él siempre me da la fuerza de la capacidad de seguir. Y aún en mi, en mi, digo, con lo económico, a veces digo, ¿cómo es el trabajo que tengo? O me ha dado un trabajo, pero hay cosas que a uno se le presenta y yo, ¿cómo hago? Pero Dios siempre me ha dejado, Dios nunca me ha dejado. Y en esto, yo quiero que todas entiendamos que si tenemos pruebas fuertes, yo se lo digo por mi experiencia, que no tenemos que actuar, que digamos, que busquemos más de Dios es cuando más queremos buscar de Dios, porque Dios a veces permite esas cosas para que busquemos más de Él, nos envolvamos más con Él, que a su debido tiempo, andamos buscando, que queremos un esposo o algo, las que quieran, yo ya no quiero, pero... ¡Nah! ¡Nah! ¡Pero! ¡Déjate eso a mí! Bueno, pedir dirección primeramente a Dios, porque ahora ya no nos dirigimos nosotros mismas, nosotros no nos dirigimos, tenemos a alguien que pedir, tenemos a alguien que darle cuenta. Y pongámoslo en manos de Dios, que Dios nos va a poner ahí, nos va a poner un buen hombre, nos va a dar algo mejor. No digo que lo que tal vez tuvimos fue peor, pero tal vez no, 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 lo dirigimos nosotros, no nos dio Dios, pero ahora tenemos que ser dirigidas por Dios. Por eso aquí dice, en Pedro dice, ma, vosotros sois linaje...